Frente a los que hablan de conspiraciones con un gorrito de plata en la cabeza, frente a los negacionistas de la derecha... Desde que la Tierra existe desde el origen ha habido siempre cambio climático. Que en el mes de junio o en el mes de julio haga calor, me parece que forma parte de lo más natural. Pues bueno, si te pilla la hora de calor en la calle, pues te metes en un centro comercial con una iglesia. Hoy las jóvenes salen a la calle a seguir reivindicando medidas contra la emergencia climática. Nosotros estamos en contra de que se llame emergencia climática. La Global Strike se centra en los problemas que trae el cambio climático que afecta especialmente a las niñas y a las mujeres. En todo el mundo las luchas sociales están siendo protagonizadas por mujeres. Por eso es imprescindible mostrar y reivindicar la sonoridad internacional. Comunismo. La emergencia climática multiplica las amenazas sobre las mujeres, nos hace más vulnerables, además de multiplicar los peligros para nuestra salud. Por eso, hoy más que nunca, es importante seguir luchando de frente, juntas, con decisión, para conseguir una vida mejor en un mundo, un país y una comunidad más verde, más justa y más feminista.